Por favor, quédate conmigo. Este lunes a las 21.30 Yo me quiero quedar con vos. Para siempre. Llega el momento que cambiará sus vidas para siempre. Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas No me la voy a jugar por vos, ¿eh?